Londres, Inglaterra, al Tottenham le sonrió la fortuna, el video arbitraje y los postes del mítico estadio de Wembley, para tomar ventaja de 1-0 ante el Chelsea, en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga Inglesa, gracias a un penalti anotado por Harry Kane. Los Spurs amarraron el resultado y se cerraron ante un Chelsea que deberá remontar en Stamford Bridge, para poder volver a Wembley y reclamar el primer título de la temporada. Fútbol Mohamed Salah, repite como mejor jugador de África condicionado por ser una eliminatoria ida y vuelta, algo atípico en los torneos. De Inglaterra, el partido comenzó con un ritmo lento, en el que Tottenham tenía la posesión del balón, mientras Chelsea se mantenía a la espera. Las ocasiones eran escasas y el encuentro espeso, marcado por la frialdad de Estadio D, que, por temas de aforo, mantuvo cerrado el anillo superior. Una chilena de Kane, atajada por Kepa a Rizabalaga, así como un disparo de Eden Hazard, aparecieron en la nocturnidad del Templo Inglés, donde ninguno de los dos equipos mostraba prisa por acelerar, y poco hubieran cambiado las cosas de no ser por la existencia del videoarbitraje. Quizás sin la tecnología, lo único que hubiera cambiado habría sido el buen humor de los aficionados del Tottenham. En un pase largo, Kepa derribó clamorosamente a Kane, pero el juez de línea levantó el banderín e invalidó la jugada. Entró en juego el VAR, dormido hasta ese momento. Fueron minutos de angustia y silbidos, hasta que el árbitro decretó que no había fuera de juego, señaló el punto de penalti y amonestó a Kepa. El goleado de la selección inglesa definió con mucha sobriedad y el Tottenham arrancó una ventaja que los postes evitaron que se redujera antes del descanso. Fútbol Martí no sabe cuál es su objetivo, no se hace rosca en gol o cante. Tras un centro de Marcos Alonso, estrelló el balón en el poste, y Callum Hudson Odoi se encontró con que el portero Paulo Gachaniga tocó lo justo el esférico para enviarla, también, al poste. Chelsea las había tenido y la euforia de las ocasiones de gol le dio varios minutos. Más de éxtasis durante el segundo tiempo, lo suficiente para embotellar al Tottenham, pero no para superar al portero argentino. Y cuando los minutos pasaban, Tottenham se conformaba y Chelsea se desesperaba. Los Spurs esperaban, agazapados, una genialidad de Kane. Mientras que los Blues se toparon con Gachaniga sin encontrar la recompensa del gol que necesitará sí o sí en Stanford Bridge la próxima semana para tener alguna opción de llegar a la final. Gracias por ver el video.